El frigorífico, el frigorífico, el frigorífico, el frigorífico, el frigorífico, no nos importa, no nos importa. El frigorífico, el frigorífico, el frigorífico, estamos en manga corta. El frigorífico no nos importa Mira que te formó un corazón Aguanté, darte, loco El frigorífico Estamos en manga corta El frigorífico No nos importa Hace tu grito ¡Viva! ¡No! ¿Y vos quién sos? ¿Qué pasa? ¡Ven que bailar! ¡Y dale, dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ay, ay, ay! 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 ¡Y ay, ay, ay! ¡Yo, yo, yo! ¡No, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya! ¡No, no, 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 Yo quiero así, un lugar para mí sola. Te cambiás con Lourdes, ¿no?